Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del ciclo internacional de conferencias sobre salutogénesis. Estamos muy contentas de tenerles aquí presentes, a nuestros expositores y a quienes nos acompañan. El día de hoy tenemos la primera mesa temática, que es titulada Aportaciones del modelo de activos en salud para el trabajo desde el paradigma salutogénico. Este ciclo de conferencias está organizado por el Centro de Estudios de Salud en Sociedad del Colegio de Sonora, a través del Centro de Promoción de la Salud del Norte de México. Y con mucho entusiasmo, pues estamos aquí todos reunidos y empezaremos por compartirles quiénes son nuestros ponentes invitados. Tenemos a la doctora Patricia Pérez Wilson, conectada desde Chile, con la presentación Modelo Sinérgico en Salud, Integración de la Salutogénesis y el Modelo de Activos en Salud, Experiencias y Reflexiones. Y también nos acompañan el doctor Enrique, Rolando Enrique Díaz Caravantes, con la presentación Activación Comunitaria desde sus recursos, un enfoque participativo basado en los activos. Para dar inicio a esta mesa, vamos a comenzar con la presentación de la doctora Patricia Pérez Wilson. Me permitiré leer un breve resumen de su currículum para que la vayan conociendo quienes aún no y quienes ya la conocen verán que sí es muy breve ese resumen por su larga ya trayectoria. Patricia Pérez Wilson es psicóloga de profesión y cuenta con un magister en salud familiar por la Universidad de Concepción, Chile. Un máster en salud pública y gestión sanitaria por la Universidad de Granada y por la Escuela Andaluza de Salud Pública en España. Además, es doctora en ciencias de la salud por la Universidad de Alicante en España. Actualmente es profesora asistente en el programa de salud y medicina familiar del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y es integrante del programa Universidad Promotora de Salud. Cuenta con investigaciones y publicaciones en promoción de salud, salutogénesis y modelos de activos para la salud. A nivel internacional participa en la iniciativa de promoción de la salud en las Américas. Es integrante del Global Working Group on Salutogénesis, el International Union for Health Promotion and Education y es parte del grupo de investigación en salud pública de la Universidad de Alicante. A nivel nacional es integrante de la comunidad de prácticas en atención primaria a la salud, Nodo Chile y del grupo de trabajo de espiritualidad en la Sociedad Chilena de Medicina Familiar. El día de hoy, como les comentaba, nos acompaña con su presentación modelo sinérgico en salud, integración de la salutogénesis y el modelo de activos en salud, experiencias y reflexiones. Sin más, doy la bienvenida a Patricia y te dejo el micrófono. Adelante. Muchas gracias. Es muy grato para mí estar con ustedes en esta tarde en este ciclo internacional de conferencias sobre saludogénesis. Quiero agradecer la invitación que me hicieron para participar de este encuentro y felicitar al equipo que ha hecho la organización y a todas las personas que han hecho posible que nos reunamos el día de hoy. Aunque son caras nuevas para mí, porque es primera vez que estoy compartiendo con ustedes, yo sé que nos une el amor por la promoción de la salud y por esta nueva mirada de entender la salud, identificando las potencialidades, las fortalezas que tienen las personas y las comunidades y cómo ellas pueden también transformar sus realidades. Hoy día les voy a presentar cuál ha sido nuestra propuesta de modelo sinérgico de salud. Para eso les voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? Vale. Sí. Gracias. Bueno, lo que voy a contarles hoy día son unos muy breves pincelazos de lo que es la saludogénesis y el modelo adactivo porque yo sé que lo van a estar viendo durante la presentación después de Rolando y lo van a estar viendo también durante todas las conferencias en forma transversal para poder centrarnos entonces en la propuesta de modelo sinérgico de salud ver de qué se trata y algunas ideas de cómo lo estamos aplicando acá. Bueno, compartirles primero esta noticia que cuando la vi, la verdad es que me dio mucha alegría porque siento que ustedes están haciendo historia ahí en el colegio de Sonora y están poniendo sobre la agenda el tema de la saludogénesis, el tema del modelo de activos para la salud en un espacio latinoamericano y creo que eso es muy importante, ¿no? Necesitamos generar estos espacios de encuentro donde podamos conversar acerca de lo que estamos haciendo, de las experiencias que tenemos, que podamos intercambiar saberes y también generar alianzas. Y además esta noticia me dio mucha alegría porque debajo de la foto donde aparecía escrito el texto de la noticia decía que se había realizado ya la primera conferencia que estuvo a cargo del doctor Carlos Álvarez Dardet, que fue mi director de tesis doctoral y que además es un gran amigo. Les quiero compartir primero con esta foto que es una lámina a la que le tengo mucho cariño porque estas son las personas con quienes hemos trabajado para hacer la propuesta que vamos a ver el día de hoy y que son personas que han sido muy generosas, la verdad. Todos ustedes deben haberlos visto, deben haberlos escuchado y tienen una larga trayectoria en el ámbito de la salutogénesis, como por ejemplo la profesora Mónica Eriksson y el profesor Ben Lindstrom, en el ámbito de los activos para la salud, como es el profesor Anthony Morgan, y en el ámbito de la salud pública, como es el profesor Carlos Álvarez Dardet, a quien ustedes conocen, y el profesor Jorge Marcos Marcos. Entonces, sobre el trabajo de ellos se ha construido la base sobre la cual hemos hecho esta propuesta del modelo sinérgico de salud, y también sobre el trabajo que han hecho otras personas que también han abierto puertas y han abierto caminos para poder desarrollar este modelo. Bueno, ustedes deben haber visto que desde la salutogénesis y desde el modelo de activos para la salud aparece siempre la inquietud de cómo vamos generando más evidencia, cómo vamos generando más investigación, y específicamente en el ámbito de la salutogénesis aparece siempre el desafío de cómo vamos a poder, respecto de la aplicabilidad, cómo lo hacemos en el día a día para poder trabajar en la parte práctica de la salutogénesis. Y desde el modelo de activos para la salud aparece también como el desafío de poder ir avanzando más allá de la identificación de los activos, lograr dinamizarlo, y también lograr robustecer este modelo con un marco teórico que le dé sustento. Y también aparece como inquietud y como desafío pensar de qué manera podemos articular los elementos centrales tanto de la salutogénesis como el modelo de activos para la salud para poder potenciarlo. Entonces vemos que muchas veces se hablan distintamente de la salutogénesis, del modelo de activos como que fuera lo mismo, sin embargo no son lo mismo, y han tenido desarrollos paralelos, aunque van hacia un mismo norte y tienen varios puntos de encuentro, pero nos parece que a pesar de haber muchas similitudes entre ellos, faltaba esta articulación entre ambos que permitiera potenciarlos y desarrollar toda la sinergia que ellos permiten para dar respuesta entonces a los desafíos que les presenté anteriormente. Tanto la salutogénesis como el modelo de activos para la salud han sido propuestos por la Organización Mundial de la Salud como base para el trabajo con la promoción de la salud. Bueno, ¿cuáles son nuestras bases para esta propuesta del modelo sinérgico? Por un lado la salutogénesis, por el otro lado el modelo de activos para la salud. Desde la salutogénesis, ustedes saben que esto fue una teoría propuesta por Aaron Antonovsky y él planteaba que la salutogénesis tiene como objetivo buscar el origen de la salud, lo que crea salud. Con la presentación del doctor Álvarez Gardez vieron que también está este enfoque patogénico, que busca activamente dónde están los riesgos para la salud, dónde está el daño, la enfermedad, para poder anticiparnos o para poder de alguna manera mitigar el sufrimiento o el dolor. Y este enfoque patogénico se complementa con el enfoque salutogénico para que podamos tener una visión más integrada de qué es lo que es la salud. No es que haya un enfoque que sea más importante que otro ni que uno tenga más valor que otro, es solo mediante la complementación entre ambos donde nosotros logramos comprender a la salud como un todo. Entonces, vamos a revisar tres conceptos claves de la salutogénesis que nos van a servir para entender luego nuestro modelo de activos para la salud. Y que son conceptos que seguramente ustedes han visto en más de alguna ocasión. El primero es el concepto del continuo de salud. Debo confesarles que cuando conocí la salutogénesis, este concepto marcó para mí un punto de inflexión. Yo venía del ámbito de la ciencia de la salud, donde conocemos el continuo de salud o enfermedad. En realidad, se plantean como dos estados dicotómicos y nos han enseñado que las personas o están sanas o están enfermas. Pero luego, conocí esta propuesta de Antonovsky donde él plantea que la salud se puede representar como un continuo. Donde hay un polo de más salud, que es el que ustedes ven acá. No sé si se ve el cursor aquí. Y un polo de menos salud, que es el que está aquí a la izquierda. De tal manera que independiente del punto donde se encuentran las personas en este continuo, siempre hay salud. Por lo tanto, siempre vamos a poder trabajar potenciando estas condiciones de salud. Podríamos decir que habitualmente en promoción nosotros trabajamos con las personas que se encuentran más cercanas a este polo, el polo de más salud. Pero, en el trabajo que nosotros hacemos, yo además de lo que mencionaron en la presentación, yo trabajo en un equipo de cuidados paliativos. Podríamos decir que la persona que nosotros atendemos están en este polo de acá. Sin embargo, nosotros podemos trabajar aún en este polo identificando las condiciones, los elementos, los recursos que puedan potenciar la salud de las personas y avanzar entonces hacia el lado derecho del continuo. Cuando trabajamos así, con esta lógica, lo que hacemos es trabajar con una orientación salutogénica. Y eso es clave cuando hablamos de promoción de salud y también es clave para nuestro modelo sinérgico. El otro concepto clave de la salutogénesis son los recursos generalizados de resistencia. O sea, hay más tipos de recursos que se plantean en la salutogénesis, como los recursos específicos de resistencia, los recursos de déficit, pero es uno de los más conocidos. Y en realidad esto se refiere a que nosotros durante nuestro caminar por la vida tenemos una mochila donde vamos guardando distintos recursos que nos ayudan a resistir situaciones estresantes o dificultades que se nos presentan en la vida cotidiana. De tal manera que cuando se presenta alguna dificultad, nosotros abrimos la mochila y sacamos un recurso que nos ayude a enfrentarlo de la mejor manera. Como dice Coco, cuando la vida me golpea, yo toco la guitarra. No saco mi recurso de resistencia y toco la guitarra. Y también durante la vida vamos aprendiendo nuevas habilidades o nuevas capacidades que nos permiten incorporar nuevos recursos en esta mochila. Pero el concepto quizás más importante de la salutogénesis y el más conocido es este, que es el sentido de coherencia, donde se ha generado bastante evidencia vinculada a la aplicación de la escala para medir el sentido de coherencia y cómo ésta se relaciona con indicadores de salud. ¿Y por qué es tan clave este concepto? Porque para Antonovsky el origen de la salud se encuentra en el sentido de coherencia. Y este se entiende como una orientación frente a la vida. La forma como yo me paro frente a la vida, como yo resuelvo las cosas que me van pasando, como yo gestiono los recursos que tengo, es lo que va a impactar en que yo tenga mayor o menor salud. Entonces, esta orientación frente a la vida se compone de tres ámbitos. Un ámbito cognitivo, uno conductual y uno motivacional. En la parte cognitiva, el sentido de coherencia se refiere a la confianza que yo tengo, que las cosas que me pasan a mí o que pasan a mi alrededor, yo las puedo comprender, me las puedo explicar. En la parte conductual se refiere a que yo conozco los recursos que tengo en la mochila, que vimos en la lámina anterior, y que además puedo hacer algo con esos recursos. No lo puedo manejar, puedo gestionarlo y con eso también hacer frente a estos desafíos que se me presentan en la vida. Y finalmente, también confianza en que estos desafíos o estas dificultades que se me presentan en la vida tienen un sentido o que merecen la pena, o que la vida en sí también tiene un sentido y vale la pena para mí. Entonces, a la medida que yo soy capaz de comprender lo que me pasa, gestionar los recursos que tengo para enfrentar estas dificultades y encontrarle un sentido, la forma como yo me paro frente a la vida va a impactar directamente y generar mayor salud. Pasando a la segunda parte de este modelo, que es el modelo de activos para la salud. Este modelo de activos fue ya planteado inicialmente por Krebsman y McKnight en el año 93 del siglo pasado. Seguramente muchos de ustedes no habían nacido todavía en ese tiempo. Y la verdad es que ellos no hablaban de activos en ese momento, pero luego en el desarrollo de su teoría han desarrollado ya un modelo que ha sido muy fuerte, que es el modelo de activos comunitarios, conocido como ABCD por sus siglas en inglés. Y bueno, en realidad quienes acuñaron el concepto de activos fueron Morgan y Silvio en el año 2007. ¿Qué pasó? Ellos pensaban que desde la salud pública ya estábamos llegando muy tarde. Llegábamos a actuar cuando ya estaba instalado el daño, o ya estaba el riesgo, o ya estaba la enfermedad. Por lo tanto, teníamos que identificar aquellos elementos que nos permitieran actuar oportunamente para fortalecer la salud. Y desde ahí entonces aparece este concepto de activos para trabajar y para potenciar todo lo que tuviera que ver con promoción de la salud. Y entonces ellos definen un activo como, de manera bastante general en realidad, de manera bastante amplia. Dicen que puede ser cualquier factor o recurso que vaya a potenciar la capacidad de las personas, de las familias, de las comunidades, ¿no? Que les permita mantener y promover su salud y bienestar. De tal manera que vamos fortaleciendo estas capacidades y vamos poniendo el foco en lo que las personas tienen y no en lo que a las personas les falta, ¿no? Para poder entonces movilizar estos recursos que promueven la salud. Si tuviéramos más tiempo, yo les podría preguntar cuáles son sus propios activos para la salud, pero como no tenemos tanto tiempo, les traigo la tarea hecha. No sé si lo ven ahí. Pero eso corresponde a una imagen de una consulta que hicimos en uno de los cursos sobre activos para la salud, donde le pedimos a las personas que identificaran sus activos. Y entonces vemos ahí que aparecen elementos que tienen que ver con características de las personas, con algunas prácticas que ellas hacen habitualmente, con personas que son afectivamente significativas, con elementos del entorno, del entorno físico, del entorno laboral, del entorno en cuanto a convivencia, grupos en los que participan, en algunas instituciones, elementos económicos también aparecen, y también elementos que tienen que ver con cultura y con identidad. Entonces aparece una amplia gama de conceptos y de ámbitos donde nosotros podemos trabajar si queremos fortalecer la salud de las personas. Y eso también es un desafío cuando trabajamos en promoción de la salud. Bueno, entonces, ¿cómo se articula esto dentro de nuestro modelo CINE? Las fotos que ustedes den son de la Universidad de Concepción, del campo de Concepción, para que queden con las ganas de venir a conocer acá, donde van a ser muy bienvenidos y muy bienvenidas. Les voy a contar entonces cómo surge esto, cómo lo hemos ido pensando y cómo lo hemos ido trabajando. Esto fue propuesto en el año 2020, ya en un artículo que escribimos en inglés, y que el año pasado salió la versión en castellano, que es una versión más acotada y que también está más actualizada. Los documentos que van a quedar también a disposición para ustedes. Entonces, ¿cuáles son las características centrales de este modelo? Primero, nosotros concebimos la salutogénesis como el encuadre. La salutogénesis para nosotros es el marco que contiene estos enfoques positivos de salud pública, donde dentro de este marco se inserta el modelo de activos para la salud que nos permite la aplicación o la implementación de lo que es la salutogénesis. Puede contribuir a la parte práctica de la salutogénesis. Consideramos que los recursos generales de resistencia son activos para la salud y no al revés, que los activos son recursos generales de resistencia. Y eso porque el concepto de recurso general de resistencia está muy asociado a resistir situaciones estresantes, ¿no? Y nos parece que el concepto de activos para la salud es mucho más amplio, contiene los recursos de resistencia, pero también aborda todo lo que tenga que ver con cómo promovemos la salud y el bienestar. O sea, no solo el estrés, sino que también cómo aprovechamos las oportunidades que la vida nos plantea o cómo aprovechamos lo que tenemos que nos ayuda para mantenernos sanos y sentirnos bien. Habiendo muchísimas clasificaciones de activos para la salud, proponemos que estos se puedan explorar en cuatro ámbitos diferentes, ¿no? Por un lado, en las personas, con sus propias características, fortalezas, habilidades, los contextos donde ellas se encuentran, ¿no? Contextos que se refieren a las redes que tienen, a sus vínculos, a elementos culturales, al barrio, a la escuela, al trabajo, a la trayectoria de vida que tenga la persona y los aprendizajes que han ido teniendo con las dificultades, con las oportunidades que han ido viviendo, ¿no? Y también buscarlos en los procesos que se viven, ¿no? En el ámbito más bien relacional, por ejemplo, en el desarrollo de trabajo en equipo o en el proceso de crianza, etcétera. Pero para mí la parte más importante, quizás, de este modelo sinérgico de salud es que nos propone una forma de transformar recursos en activos. Y eso nos remite a la idea que todas las personas tenemos recursos, las comunidades, las familias tenemos recursos, pero no siempre estamos conscientes de lo que tenemos. Y, por lo tanto, como no siempre estamos conscientes de eso, no siempre los demos, no siempre los valoramos, no siempre los utilizamos, no siempre están disponibles para nosotros. Entonces, ahí tenemos una diferencia entre lo que es un recurso y lo que es un activo. Un recurso tiene la potencialidad y un activo, entonces, ya es algo que las personas pueden utilizar y está disponible para ello. Aquí, por ejemplo, podemos ver que esta plaza saludable o esta plaza activa es un recurso. Está ahí el potencial, pero no está siendo utilizado ni la gente lo visualiza como algo que a lo mejor contribuye a su salud y bienestar. Aquí, esta misma plaza ya es un activo para la salud. Las personas disponen de ella, la utilizan, se congregan en ese espacio, lo tienen incorporado como algo que contribuye a su salud y bienestar. Por lo tanto, para pasar de recurso a activo, nosotros creemos que es importante trabajar con estos tres componentes que vivimos del sentido de coherencia. La comprensión, la manejabilidad de sentido. Un recurso va a ser un activo para la salud, sí y solo sí. Las personas lo comprenden, lo manejan y lo encuentran sentido. Es decir, es la parte más complicada de entender a veces, así que si tienen cualquier duda y después me pueden preguntar. Si yo sé dónde queda una plaza saludable, si sé de qué se trata una plaza saludable, la comprendo. Si además tengo yo las condiciones físicas para utilizar estas máquinas, o las máquinas también están en condiciones de ser utilizadas, sé cómo se mueve y cómo hay que practicar el ejercicio en ellas, se la puedo manejar. Y si además siento que merece la pena destinar un tiempo de mi día para ir a hacer actividad física en ese lugar, es decir, no encuentro sentido, esta plaza va a ser un activo para mí, ¿no? Están estos tres componentes. Si falta uno de estos componentes, esta plaza no va a ser un activo y solo va a ser un recurso. Por ejemplo, si yo no sé dónde queda la plaza, aun cuando tenga la capacidad de usar esas máquinas y aun cuando tenga la motivación para utilizarla, me la voy a utilizar y va a ser solo un recurso, no va a ser un activo para mí. Si yo sé dónde está la plaza, sé para qué sirve una plaza activa y además le encuentro sentido a dedicar tiempo a hacer actividad física, pero no tengo las condiciones físicas para hacer ejercicio y tampoco sé cómo se utilizan estas maquinarias, pues entonces va a ser solo un recurso, ¿no? Me falta la manejabilidad. Y por otro lado, si aun cuando yo sea capaz de comprender de qué se trata y sé dónde queda esta plaza y sabría usar estas máquinas, pero si no tengo la motivación para ir a hacer actividad física o no le encuentro sentido, va a seguir siendo un recurso. Entonces, cuando nosotros exploramos estos tres componentes, nos vamos dando cuenta cuál es el componente deficitario y sobre ese componente nosotros podemos fortalecer con estrategias que sean pertinentes. Falta comprensibilidad, o sea, las personas no se enteran de que hay una plaza en su barrio o no saben de qué se trata, pues entonces hacemos alguna campaña de discusión, entregamos información o hacemos educación. Falta la parte de la manejabilidad, o sea, lo mejor lo que nos falta aquí es entrenar a las personas en el uso de estas máquinas o prepararlas para que tengan un acondicionamiento físico o velar porque las condiciones de mantención de estas máquinas permiten que se puedan utilizar, ¿no? Y así fortalecemos esta otra parte. Y finalmente, si lo que falta es la motivación para ese lugar, lo que tenemos que hacer es buscar cuáles son los elementos que motivan a las personas. Tenemos ahorita un... Perdimos la conexión con Patricia. Ah, ya de regreso, Matriz. Vale, voy a volver a presentar. No sé dónde alcanzaron aquí, ¿verdad? Te quedaste congelada. Estabas terminando cuando hacía falta uno de los componentes. Vale, y la forma como tendríamos que intervenir, ¿no? El tipo de acciones que tendríamos que hacer, ¿sí? Eso lo alcanzamos a ver, ¿no? Voy a compartir pantalla de nuevo. Sí. ¿Sí? Gracias. Entonces, les decía que cuando nosotros exploramos estos tres componentes, podemos ver qué tipo de intervención es la que sería más pertinente para poder desarrollar y transformar este recurso en un activo. Si nos falta la comprensión, entregamos información, hacemos discusión, hacemos educación. Si nos falta la parte de la manejabilidad, podemos entrenar a las personas, entonces, a que puedan hacer ejercicio en estas máquinas, fortalecer su capacidad de acondicionamiento físico, mejorar las condiciones en las que estas máquinas se encuentran. Y si nos falta la significatividad, podemos buscar cuáles son los elementos que actúan como motor o los temas generativos que movilizan a las personas para hacer actividad física. Entonces, cuando exploramos estos tres componentes, podemos ver cuál de ellos es el que está un poco más débil y podemos fortalecerlo a través de acciones que son distintas y nos permite hacer intervenciones más pertinentes respecto de la realidad que estamos observando. Este es como el resumen de lo que es el modelo sinérgico. No sé si habrán visto esta película, la película Encanto. Aquí está la abuela Alma y está Mirabel. Es una familia donde todos tenían distintos dones, tenían algunos poderes mágicos, pero Mirabel no tenía ningún don. Si no han visto la película, voy a anticipar desde el final. Bueno, ella descubre después que tiene un don. Y aquí es un don bien importante porque ella entonces empieza a asumir un liderazgo dentro de la familia y es capaz de reunir a su familia. Entonces, a medida que ella toma conciencia del don que tiene, lo puede comprender, se da cuenta que es un poco distinto a los otros dones, pero entiende de qué se trata su don, puede utilizarlo, y eso le ayuda a reconstruir la casita donde vivía esta familia. Y además le da un sentido, ¿no? Que dice que va a servir a la comunidad y va a fortalecer su hogar. Solo ahí entonces, cuando Mirabel comprende, maneja y le encuentra sentido a su don, ese don pasa a ser un activo para su salida. Bueno, ¿y cómo aplicamos esto, estas ideas que hemos tenido y cómo le hemos llevado a la práctica? Entonces, aquí les voy a mostrar cómo le hemos trabajado en el ámbito comunitario y en el ámbito clínico. Aquí en esta foto del campus de hojas de colores en otoño, para mostrarles cómo hemos tratado también de ir coloreando los distintos espacios con esta nueva mirada, con esta nueva forma de trabajar en salud. Lo primero son lo que hemos hecho en el ámbito comunitario. Que nosotros trabajamos acá con la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que es como una representación del Ministerio de Salud en la región. Y hemos capacitado a personas en salud de génesis, en el modelo de activos, para que los incorporen en sus planes de promoción de salud. Arriba tenemos un equipo de talcahuano y acá abajo estamos trabajando con un grupo de los ángeles. Entonces, les voy a compartir qué pasó con uno de los equipos de talcahuano. Ya vienen identificados ellos en un mapa de activos que La Costanera, que es este lugar que ustedes ven acá, era un activo para la salud de las personas. Y dentro de ese lugar, ellos realizan habitualmente actividades deportivas. Y una de las actividades que más interés resulta ya es la Zumba Tón. Esas son clases de Zumba que duran como harto rato. Y tienen un grupo específico de gente que adhiere a esta actividad. Entonces, cuando nosotros trabajamos con ellos, pensando en qué otras actividades se podrían incorporar en el plan de promoción de salud, les dijimos que fueran a mirar este lugar y que fueran a conversar con las personas. Que miraran ese lugar y que vieran qué es lo que pasaba en esa parte, cómo la gente los utilizaba. Que conversara con la gente y les dijera por qué su lugar es un activo, qué sentido tiene, qué hacen ahí, de qué les sirve, de cómo eso contribuye o no a su salud y bienestar. Y aparecieron respuestas como esta. Una respuesta de un prestador, una respuesta de un adolescente. Y entonces la gente que fue a trabajar con ellos, empezaron a pensar que en el Plan Comunal de Promoción de Salud habría que incorporar otro tipo de actividades, además de la Zumba Tón, que tuviera que ver con estos relatos. Que dan cuenta de la identidad, que dan cuenta de la pertenencia, que dan cuenta de la historia de esa comunidad. Y entonces pensaron que una actividad que podrían hacer era un concurso fotográfico donde las familias pudieran exponer sus fotos de ellas vinculadas con esa parte de la costanera que es el lugar tan bonito allá en Talcahuac. Entonces, cuando nosotros preguntamos a las personas cuál es el sentido, o sea, cómo entienden el activo, cómo lo usan y cuál es el sentido que le encuentran, podemos hacer intervenciones que sean más pertinentes, pero también podemos convocar a otras personas cuando escuchamos de qué se trata o qué es lo que valoran de esos éxitos. Nosotros trabajamos con personas mayores y con diagnósticos que incorporan mapeos de activos para la salud y les preguntamos qué es lo que quieren trabajar. Habitualmente aparecen priorizados activos asociados a la parte cultural, a la identidad, a la historia, a la pertenencia. Entonces, me parece un desafío interesante para quienes trabajamos en promoción de salud y es incorporar también acciones que fortalezcan el sentido de comunidad. Es algo que no hacemos habitualmente, pero que sí aparece como una necesidad. En el ámbito clínico es donde nosotros más hemos desarrollado este modelo, específicamente en el equipo de cuidados paliativos y también en lo que es la formación de residentes de medicina familiar. Y no es porque sea algo que se nos haya ocurrido a nosotros así espontáneamente, sino que nosotros escuchamos a las personas con quienes trabajamos, nos damos cuenta que ellas nos piden a veces un abordaje un poco distinto o que incorpore cosas distintas. Una de las primeras visitas que hicimos a un paciente de cuidados paliativos, fuimos con una dupla con médicos, él nos decía que siempre cuando van del equipo de salud le preguntaban si tenía dolor, cuánto le dolía del 0 al 10, si comentaba el ánimo, si se tomaba los remedios, si se comía todas las comidas. Y él nos decía, yo fui capitán de barco, yo quiero hablar de otras. Yo conocí otros lugares, otras culturas, otras personas. Entonces, él de alguna manera nos activó una antena para incorporar lo que tiene que ver con la vida de las personas, no solo con la enfermedad o con la condición de cronicidad que nosotros estamos acompañando, sino que cómo incorporamos la vida de las personas dentro de las conversaciones que tenemos en clínica. Y, por otro lado, nos pasaba que en la primera entrevista cuando hacíamos parte de la anamnesia y preguntábamos, bueno, ¿de qué cosas disfruta? ¿O qué cosas le gusta hacer? Muchas veces nos decían, ¿sabes qué? No sé, me dejó pensando, ¿no? Por un lado, tampoco están acostumbrados a que uno des de salud haga esas preguntas, pero tampoco son conversaciones muy frecuentes. Entonces, eso también nos habla de cómo podemos incorporar estos temas dentro de las conversaciones. Entonces, con la experiencia del trabajo en cuidados paliativos, nosotros elaboramos este artículo con un compañero que es médico, donde traslapamos esta experiencia a lo que es trabajo con personas con multimorbilidad. También hemos trabajado con personas con condiciones de cronicidad. Hemos trabajado igual con personas sanas, con personas que quieran hacer algún cambio de conducta, para mostrar también que este modelo sinérgico nos permite actuar en distintos ámbitos, ¿sí? No solo en lo que se entiende por promoción de salud, sino que en todos los niveles, en todos los puntos de este continuo, podemos hacer alguna intervención, pensada desde este modelo, que nos lleve hacia el lado de más salud. Entonces, nosotros exploramos los tres componentes del sentido coherencia, la lógica que vimos en la lámina anterior cuando les mostraba la plaza, ¿no? Entonces, vemos qué es lo que pasa con cada uno de estos componentes y ver cómo tenemos que trabajar, ¿no? Y aquí trabajamos, como siempre se recomienda, con el lenguaje claro, con términos sencillos, mensajes breves, específicos, ¿no? Y podemos preguntarle a las personas si trabajamos también con grupos, con comunidades, ¿no? ¿Qué conoce? ¿Qué sabe de salud, por ejemplo? ¿Qué sabe del autocuidado? ¿Qué sabe de la importancia de una buena alimentación? ¿Qué conoce sobre los beneficios de la actividad física, por ejemplo? Generalmente, nosotros tratamos de buscar la información que las personas traen o las creencias que tienen, y en salud somos bastante proclines a entregar mucha información, ¿no? Entonces, la parte de la comprensibilidad la manejamos entregando bastante información. Pero sabemos que la información, aunque es necesaria, no es suficiente para producir cambios. Entonces, tenemos que explorar también otras partes y exploramos también la manejabilidad para ver si las personas están conscientes de los recursos que tienen, si identifican sus propios activos, ¿no? En estos distintos espacios, en sus capacidades, sus habilidades, su contexto, sus relaciones familiares, sus relaciones con otras personas. ¿Qué activos empiezan a aparecer, no? ¿Quién le ayuda a mantenerse sano? ¿Cómo le ayuda? ¿Cómo lo hace, por ejemplo, si practica actividad física tres veces por semana? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para perseverar? ¿Cómo lo hace si está lloviendo, no tiene ganas y se mantiene haciendo esa actividad, no? ¿Qué hace, por ejemplo, para organizar su tiempo, para que pueda tener un mejor dormir, por ejemplo, un mejor descanso? Sobre todo preguntar aquí estas habilidades o estos recursos que hay en el entorno, ¿no? Porque si esto falta, nosotros tenemos que ver de qué manera empezamos a transformar algunos recursos en activos y de qué manera podemos ampliar la mirada para que las personas puedan ir reconociendo más activos y poder incorporarlos también en su vida cotidiana. Y luego, si nosotros queremos explorar la parte de la significatividad, es importante que ya tengamos un poco más de cercanía. Esto no es algo que uno pregunte en un primer encuentro, ni con las personas, ni con la comunidad, ni con los grupos. Requiere un mayor desarrollo del vínculo, ¿no? Una mayor cercanía donde podamos explorar cuál es el sentido que tiene para ellos mantenerse sano, sentirse bien, ¿no? Y explorar cuál es el sentido de la vida. Son preguntas un poco más profundas, pero que también podemos preguntar de una manera más sencilla, preguntar a la gente que le motiva, ¿qué valor tiene la salud? ¿Por qué es importante mantenerse sano? ¿Por quién es importante para ti mantenerse sano? ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Por qué es valiosa la vida para ti? Etcétera. Poner estas conversaciones también nos permite identificar cuáles son los motores que tienen las personas, qué moviliza a la gente para trabajar por una mejor salud o para recuperarla también, ¿no? Bueno, yo les contaba que esto, esta exploración y este modelo cinérico, lo que podemos trabajar en estas distintas partes del continuo de salud. Y entonces, lo que les quiero mostrar para finalizar la presentación ya tiene que ver con relatos de personas que han estado en cuidado paliativo con quienes hemos estado trabajando con esta orientación salutogénica, generando las mejores condiciones de salud independiente del lugar del continuo donde se encuentran. Hemos explorado con ellos la parte de la comprensibilidad, la manejabilidad del sentido. Y estos son algunos de sus relatos. Tenemos aquí la primera persona que es una mujer mayor y ella dice que, bueno, que ella es capaz de buscar dentro de ella, se empieza a trabajar también en la comprensibilidad lo que es el autoconocimiento, es capaz de identificar activos porque siente que puede disponer de ellos, ¿no? O sea, son recursos que ella ya los considera como disponibles y puede hacer algo con ellos y puede ocuparlos cada vez que lo necesite y también puede compartirlos con otras personas. Un hombre también de edad media nos plantea que a través de estas conversaciones va descubriendo otras cosas, ¿no? O sea, trabajamos la comprensibilidad y siente que va pudiendo explicarse lo que le pasa de otra forma y que puede ver también la vida de otra manera. Otra mujer, ya también mayor, habla de que este tipo de conversaciones le permiten un conocimiento más amplio de ella misma y también aparece aquí la gestión de los recursos, ¿no? Para poder vivir de mejor manera su condición actual de salud y nos plantea que esto va más allá de solo sobrellevar la enfermedad porque es algo importante para su vida, ¿no? Y eso entonces pone sobre la mesa cuál es nuestra verdadera misión como agentes de salud independientes de donde nos encontremos. Nosotros acompañamos a las personas en lo que es su vida. La enfermedad es parte de su vida pero no es la vida misma, ¿no? Y ellas quieren que acompañemos en la vida como pasaba con este primer paciente que les contaba que quería hablar de sus viajes y de otras cosas. Incorporemos esas otras conversaciones en los espacios de encuentro. Y finalmente tenemos el relato de otra mujer de edad media que ella se esmeraba por hacer el mejor cumpleaños. Cumpleaños inolvidable, la Navidad inolvidable, el aniversario inolvidable con un costo de energía y con un costo de desgaste físico alto. Entonces se dio cuenta que ya este tiempo era para dejar de hacer cosas, era un tiempo más bien para disfrutar. Y ella entonces podía disfrutar de elementos tan cotidianos como mirar a sus hijos a través de la ventana. O sea, a través de esta orientación salutogénica a través de este levantamiento de activos, nosotros podemos hacer también que las personas puedan encontrar otra emocionalidad en lo cotidiano. En las distintas condiciones en que se encuentran, podemos trabajar para generar mayor salud y bienestar. ¿Qué desafíos nos quedan? Bueno, trabajar primero en una parte como más reflexiva, hacer un alto y ver las acciones que estamos desarrollando en promoción de la salud o en otros aspectos del continuo, pero con esta orientación salutogénica. ¿Están teniendo resultados? ¿Qué resultados tienen? ¿Para qué son valiosos estos resultados? ¿Tienen sentido para las personas con las que trabajamos, para las comunidades con las que trabajamos, para nosotros? ¿Tienen sentido? ¿Qué transformaciones debiéramos hacer si es que son necesarias para encontrarle un sentido para que sean más pertinentes? Esto también va muy relacionado con la formación de personas. Espacios como lo que ustedes están haciendo en el Colegio de Sonora es fundamental. Tenemos que unificar lenguajes o compartir ideas respecto de qué estamos entendiendo por promoción de salud, de qué hablamos cuando hablamos de salutogénesis, y de qué se trata el modelo de activos para la salud. Y esto es especialmente importante en América Latina. Hay muchas ideas de lo que es promoción. Nosotros tenemos visiones propias latinoamericanas respecto de estos conceptos. Pues entonces, tenemos que trabajar en este sentido para generar más espacios de encuentro que nos permitan dialogar sobre eso. Y diseñar intervenciones que estén basadas en este modelo o en modelos afines que se centren en cómo avanzamos con esta orientación salutogénica hasta el polo de más salud y continuo. Junto a generar estas intervenciones que pueden estar basadas en la salutogénesis y en modelos de activos, pero también en otros modelos como por ejemplo en el Buen Vivir u otros que son propios también de nuestra región, es importante que generemos evidencia de aplicación. Están pasando muchas cosas aquí en la región de las Américas en el ámbito de la promoción de salud, de la salutogénesis y del modelo de activos. Pero tenemos que sistematizar, tenemos que escribir, tenemos que publicar, tenemos que difundir, tenemos que hacer encuentros donde permitan mostrar lo que estamos haciendo, ¿no? Para ponerlo también en valor, para generar alianzas igual. Y junto con eso tenemos el gran desafío en promoción de salud que es la evaluación que es una asignatura pendiente y que podamos diseñar indicadores que den cuenta de esta mirada salutogénica, ¿no? Existen indicadores como por ejemplo la autoeficacia, la autoestima, el mismo sentido de coherencia, el bienestar, la calidad de vida, no siempre los utilizamos. Hemos visto en intervenciones por ejemplo en universidades promotoras de salud, intervenciones que se hacen con estudiantes para fomentar el bienestar que luego una de las formas de evaluar los indicadores que se utilizan es la disminución de síntomas ansiosos o la disminución de síntomas depresivos que está bien, que son importantes. Si queremos fomentar el bienestar miramos bienestar, ¿no? O incorporemos estos otros indicadores para tener una mirada más completa de qué es la salud, ¿no? No quedarnos con los indicadores patogénicos. Y en caso que no existan, pues bueno, vamos a tener que pensar en cómo hacemos otras preguntas, cómo miramos otras cosas que a lo mejor no estamos mirando para diseñar indicadores que den cuenta de esta mirada. Y para terminar les comparto este pensamiento de Eduardo Galeano que yo creo que refleja muy bien lo que ocurre en nuestra región de las Américas, ¿no? Que vemos muchas personas en muchos lugares haciendo muchas cosas que, no buenas pequeñas, otras no tan pequeñas y que estamos cambiando algunas realidades, ¿no? Que podemos cambiar incluso el mundo o al menos el entorno donde estamos, ¿no? Pero nos falta conocernos, nos falta difundirnos y creo que ese es como el gran desafío al día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias Patricia por tu participación y por irnos guiando de esta manera tan didáctica y tan amena a través del modelo sinérgico y darnos tantos ejemplos también para seguir aprendiendo de él. Vamos a pasar a la siguiente ponencia a cargo del doctor Rolando Díaz Caravantes. Al final vamos a tener un poco de tiempo para preguntas para ambos. Me permito presentarle el doctor Rolando Díaz. Es profesor del Colegio de Sonora en el Centro de Estudios en Salud y Sociedad. Tiene su doctorado en la Escuela de Geografía y Desarrollo de la Universidad de Arizona y tiene una maestría en Ciencias Sociales en el Colegio de Sonora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha estudiado la interacción humano medio ambiente agua centrándose en cómo los medios de vida de los pequeños agricultores se han visto afectados negativamente por las condiciones ambientales. Específicamente estudia la vulnerabilidad socio-hídrica y riesgo en comunidades del río Sonora producido por el desastre minero del 2014. También ha examinado los determinantes sociales del riesgo para la salud relacionados con las altas temperaturas en Sonora. Recientemente ha propuesto el enfoque participativo activación comunitaria desde sus recursos que en parte retoma la propuesta del Instituto ABCD de Asset Based Community Development enfocado a personas que acompañan a comunidades. El tema de su conferencia el día de hoy es activación comunitaria desde sus recursos un enfoque participativo basado en los activos lo que nos permitirá continuar con este diálogo. Bienvenido Rolando. Adelante. Gracias. Sí, ahí está. Bueno. Yo estaba con el tema Sí, está prendido el foquito. Con el tema de las comunidades del río Sonora afectadas por el desastre minero del 2014 y iba con mis lentes de vulnerabilidad de riesgo pero llegó un momento en que ahora sí no sé si es atoración teórica o de campo pero como que veía que estos conceptos no daban para más entonces yo tenía la inquietud de decir oye y más allá de diagnosticar la vulnerabilidad de riesgo ¿qué hay? Y empecé a buscar literatura y me encuentro con el enfoque de ABCD y hago en unos años empiezo a probar este modelo y en algún momento me atrevo a ofrecer un curso de 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 ABCD que que en realidad es activación comunitaria de sus recursos como como lo manejo y ahorita voy a explicar por eso y América tomó el curso y me dice Rolando estamos en las mismas ah muy bien excelente con salutogenesis y entonces pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes y seguramente saldrán cosas interesantes de de estas de este de esta charla ¿no? y por supuesto con con la doctora Patricia que le agradezco mucho su su participación eh bueno entonces eh la siguiente por favor lo decía ahorita la doctora Pérez hace un momento sobre sobre John McKnight ¿no? John McKnight es el el cofundador del instituto ABCD y y también de este enfoque él nace en Estados Unidos y quizás este dato no sé si lo tengan todos pero pero él fue asido participante del CIDOC en en Cuernavaca ¿no? y ahí se encuentra y hace una amistad con Iván Illich y y ellos son coautores de un libro que se llama Las profesiones deshabilitantes ¿no? siguiente por favor y aquí están los dos en esta en esta cuestión Iván Illich en primer lugar pero John McKnight fue colaborador de Iván Illich Iván Illich el siguiente porque hay que darle su crédito pues es un pensador austriaco nace en 1926 muere en el 2002 funda el CIDOC como como un lugar donde donde se recibía para para estudiar inglés ¿no? a diferentes personas y después se convirtió en un semillero de pensadores y de intelectuales de muchos renombres entonces se cierra en 1976 una variedad de pensadores fueron para allá entre ellos John McKnight y es bien curioso porque porque como que muchos de los que estuvieron ahí se van y toman su tema el tema que ya traían con alguna de las cuestiones que platicaban con Iván Illich ¿no? y eso es lo que ocurrió con John McKnight y diferentes pensadores como Gustavo Esteban lo toma hacia otro tipo de cuestiones ¿no? y es bien importante la siguiente por favor para para quien no conozca a Iván Illich pues él es el autor de pues cuatro libros fundantes porque agarró a los cuatro principales hijos de la modernidad pues para criticarlos ¿no? y ese es uno de estos Némesis Médica la expropiación de la salud y también critica básicamente los sistemas el sistema de transporte el sistema educativo y el sistema de trabajo también de la modernidad que en algún momento se utilizaba con esa con esa cuestión del progreso iba a ser como que lo que sacara adelante ¿no? a esta humanidad por decirlo así y después se hacen contraproducentes ¿no? o recordarán Némesis pues es la la venganza de los dioses ¿no? se no aprone que baile saca hígado y demás entonces toma este título de la de la mitología grega como para ilustrar de cómo el progreso después se vuelve contraproducente por poner un ejemplo los sistemas de transporte en las grandes ciudades que resulta que ahora tardan más que si fueras a pie para trasladarte de un lugar a otro o los sistemas educativos que basados en la tecnología que esto no lo dice Iván Illich pero por ejemplo de que de que si las tecnologías de información son muy importantes pero ahora estamos batallando para que para que no estén las tecnologías de información y que y que agarren más el cuaderno y demás este y en el caso de la salud es como la cuestión de de el sistema de salud expropia la la autonomía el cuidado que pueden tener las personas sobre su salud y los convierte como en consumidores o clientes del sistema lo mismo para el educativo siguiente por favor pues básicamente la crítica de Illich es esta cuestión en cuanto a la relación de profesionistas con clientes así le llaman dice que hay tres etapas como para hacer este 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 tipo de relación el primero es el diagnóstico de necesidades luego la prescripción de remedios y después la amenaza de sanción legal contra quienes no respetaban las reglas definidas por las asociaciones profesionales pues ustedes mejor que ellos saben entonces ejemplo por ejemplo de las parteras y demás que después el mismo sistema de salud les prohíbe ejercer sus propios conocimientos y demás siguiente para entender claramente cómo ejercen las profesiones recuerden que estamos hablando del libro perdón a lo mejor no lo dije de las profesiones deshabilitantes cómo deshabilitan a las personas de sus propios saberes vamos a decirlo así voy a tomar prestado ese término propio la naturaleza del predominio profesional cuáles son los efectos del establishment profesional las características de un nuevo tipo de necesidades las necesidades imputadas se hacen expertos según Iván Illich en diagnosticar necesidades y yo voy a ser el que resuelva el profesionista esas necesidades y también entender las ilusiones que nos han vuelto esclavos de las profesiones en particular de la salud pues el miedo al dolor el no querer ese tipo de cuestiones pues nos hacen esclavos de las profesiones y esto es como la promesa de los sistemas de salud seguimos bueno y toda esta esta visión de profesión profesionista cliente nos lleva nos da unos lentes que pues lo dice lo dice John McNight este es un es un mapa de necesidades comunitarias nos da unos lentes de que de que nos va a llevar hacia en lugar de ver los recursos o las mismas personas vemos necesidades esto también aplica para universidades centro de investigación y y diagnosticamos las comunidades y decimos vemos el desempleo ausentismo pandillas intoxicación por plomo abandono alfabetismo y demás y vemos las comunidades con esos lentes de los lentes de cuáles son las necesidades eh siguiente cuál es el problema de este mapa de necesidades se movió un poquito eh uno ah perdón los resultados de este mapa de necesidades muchos barrios urbanos de bajos ingresos son ahora eh entorno de servicios en los que los comportamientos se ven afectados porque los residentes llegan a a creer que su bienestar depende de un cliente luego se ven a sí mismo como personas con necesidades especiales que deben ser satisfechas por personas ajenas a la comunidad pues cuánta cuántas veces no nos hemos encontrado no quedamos en una comunidad y usted profesor que todo lo sabe ya no más herrería y mecánica pero usted profesor que todo lo sabe y entonces eh su conocimiento lo ponen en manos de un experto ¿no? poco a poco se convierten principalmente en consumidores de servicios sin ningún incentivo para ser productivos siguiente bueno bueno las ventajas de este mapa de necesidades así de forma en cuanto a la comunidad es lo siguiente influencia de los externos en la confianza y voluntad de los ciudadanos fragmentación de los esfuerzos de desarrollo de la comunidad sabemos en la comunidad hay un comité de salud un comité de desarrollo y llega llegan diferentes secretarías comité de educación comité de esto y lo habla entonces se hace como se fragmenta porque cada quien tiene sus líderes y digamos estos esfuerzos así como están fragmentadas las instituciones también están fragmentados los esfuerzos en la comunidad elección de líderes por las personas externas tú vas a hacer aunque no tenga digamos el capital cultural de esa persona interiorizar las descripciones de los mapas con verdades negativas de la comunidad siguiente este es un enfoque y son unos lentes habría que decirlo porque vamos a hablar ahora del mapa de recursos comunitarios o los recursos comunitarios porque aquí me parece como clave esta cuestión que Magna y Kretman dicen las comunidades nunca se han construido sobre sus necesidades o deficiencias sino lo hacen basados en la movilización de sus propios recursos siguiente y no lo voy a agotar este tema pero básicamente basado en alguna de sus lecturas nos encontramos como la forma tradicional de desarrollo social y esto es bien 100% aplicable en el caso de México o en otros países y la diferencia del enfoque ABCD uno basado en las deficiencias otro en los recursos en el tradicional quiere saber la respuesta el que llega y el otro identifica oportunidades busca cambiar a la comunidad incrementando los servicios eso hace en el modelo tradicional cambia la comunidad involucrando a la gente se enfoca en el apoyo externo a la comunidad y en el ABCD se enfocan a organizaciones y recursos locales para uno el dinero es el recurso clave para otro las relaciones son el recurso clave uno es centrado en las individualidades centrado en las comunidades uno lo ve como clientes otro como ciudadanos y todas estas cuestiones son como diferencias entre el enfoque tradicional de verdad yo pienso en el caso de México y en cada uno es que eso hacen las instituciones de gobierno y no se que tanto de repente las instituciones que llegamos a las universidades y demás siguiente bueno estos son ya lo mencionaba un poquito la doctora Pérez estos son los recursos o activos comunitarios personas que tienen habilidades cualidades talentos para ver todos estos recursos necesitas unos nuevos lentes asociaciones organizaciones sin fines de lucro clubes deportivos y grupos de iglesias yo agregaré redes de apoyo que son muchas veces como se manifiestan no necesariamente es un comité pero las redes de apoyo vecinales y demás las instituciones empresas bibliotecas y especialmente las escuelas tienen un papel que desempeñar en el entorno físico espacios verdes caminos instalaciones no se ejemplificaba muy bien la doctora Pérez hace un momento la economía empresas dinámicas comercios locales demás y una parte que lo menciono al final y es donde donde yo retomo parte de la activación comunitaria es de este modelo es las historias cada comunidad tiene un rico tejido de historias positivas que la definen siguiente y este es el mapa de activos comunitarios en el centro punteado están los de primer orden que se llaman que son los recursos comunitarios y los cuales tiene control la comunidad y la segunda lo gris son los recursos que están en la comunidad geográficamente en la comunidad pero que depende de una persona externa por ejemplo una escuela hay que pedir permiso al director directora para poder utilizar los espacios y demás centro de salud lo mismo y la tercera es como estos recursos externos y que son también controlados por externos como remesas información pública apoyo de bienestar social y demás para una activación comunitaria dirían Magnai que hay que partir de los del centro de los que están en la comunidad que la comunidad tenga control de estos recursos siguiente tengo que hacer aquí como una un hincapié del mismo Magnai en un en un este una publicación que realizan sobre salutogenes y activos para la salud están de autores Mariano Hernán Anthony Morgan y Ángel Luis Mena que ellos están perdón es una colaboración de Magnai en ese en ese mismo volumen la relación es bien importante porque porque creo que podemos llegar a instrumentalizar el mapa de recursos comunitarios y yo creo que no va por ahí la propuesta de Magnai y aquí lo ejemplifica con estas relaciones eso es lo que decía hace un momento cómo se relacionan individuos y sistemas sistema de salud sistema de transporte sistema de educación y demás que es como más impositivo en ese sentido ya lo vimos eso siguiente bueno y nos hemos convertido en una en un punto donde la persona tiene multisistemas que un mismo un mismo un joven un niño por decir algo está con el sistema escolar encargado de la estabilidad mental el sistema de salud del aprendizaje perdón el sistema escolar de nuestra seguridad del sistema de pensiones de de la salud en sistemas sanitarios de la seguridad en sistemas penales y demás entonces nos hemos convertido así en un en un punto donde somos dependientes de los sistemas que nos rodean siguiente y me parece que para Magnai esta figura ejemplificaría un poco más lo que lo cual sería la relación de los sistemas en relación con las personas y con las familias en este caso aquí lo que amplifica dice para navegar con éxito en el futuro los políticos y legisladores tendrán que moverse en direcciones diferentes para llegar a su destino necesitarán aumentar el poder de la comunidad a la pan que mermar la autoridad del sistema discutía con un con un colega oye y qué instituciones son las que podrían ser parte de esta de esta cuestión bueno pues instituciones más humanas que tomen en cuenta las formas de organización comunitarias y demás no que llegan a imponer sus decisiones siguiente bueno y más allá del mapa comunitario cuáles son tres puntos importantes para para hacer la activación comunitaria según esta cuestión del ABCD pues se identifica los recursos locales ya lo vimos mapa comunitario pero más importante es que el mapa comunitario lo identificaran las mismas personas no uno como de eso esa es la transición de lo que se trata de que las personas empiecen a identificarse identificar sus recursos y que ellos pueden hacer cambios positivos siguiente los recursos comunitarios que no estaban relacionados se conectan y tres usualmente un grupo o individuo actúa como conector siguiente cómo se conectan en esta figura más o menos ejemplifica cómo podría ser una cuestión de conexión comunitaria se inicia con conversaciones de aprendizaje dicen y esas conversaciones de aprendizaje se va identificando un grupo de conectores más conversaciones de aprendizaje para descubrir y construir relaciones se elige un tema prioritario para la acción pero tiene que ser un tema del grupo o de la comunidad porque si tú llegas a imponer el tema pues no va a pasar que la tercera reunión pues ya no vayan ahí este luego investigas un poco más del tema planifica la acción tres preguntas claves qué tenemos para hacerlo a quién conocemos que pueda hacerlo y cómo conseguimos que lo hagan realizar la acción evaluar y celebrar y después de esto ir y que vaya creciendo el círculo esta es una espiral pero hacia afuera más conversación y aprendizaje para descubrir temas y construir relaciones esa sería como la la forma ideal en cómo se va activando la comunidad siguiente pero pero ya en la práctica por lo menos en mi experiencia te topas mejor no me topé con el conflicto comunitario y digamos no es sólo el ABCD no aborda esta cuestión tan importante en las comunidades el conflicto entre grupos que muchas veces es como causado por diferentes instituciones externas como ahorita por ejemplo en México los sistemas de partidos políticos que van y que quieren que un grupo apoye tal partido y crean sus redes clientelares y demás entonces todo eso va exacerbando esta cuestión del conflicto y en el ACR si lo incorporamos y ahorita les vamos a decir de qué forma siguiente claro por favor gracias pues entiende el conflicto esta es una definición de los que han estado en ese tema por mucho tiempo cuando dos o más partes tienen o consideran tener objetivos incompatibles por supuesto la forma de alcanzar las metas crea conflicto también siguiente bueno y este es un es un este un trabajo dije bueno es con Pablo Lerach de la transformación del conflicto que dice que debemos ver no solo ver el episodio del conflicto que vendría siendo la punta del iceberg del conflicto sino también ver el epicentro que son las redes de las relaciones y ver también la historia y la estructura y la cultura de esa comunidad que va creando en dos sentidos la cultura puede ser que exacerbe los conflictos pero también puede ser como mediador del conflicto siguiente y de qué forma de qué forma puede ser la cuestión de mediación del conflicto para para John Paul Lerach dice el epicentro hay que estar atentos a la identidad es decir estar atentos al lenguaje las metáforas y expresiones que indican la angustia de la identidad entonces para Lerach en la transformación del conflicto que es no solamente quedarse en la punta del iceberg sino también ir hacia estructura cultura redes relaciones la pregunta es cómo crear los espacios y procesos que alienten a las personas a abordar y establecer un sentido positivo de identidad en las relaciones con las otras personas y grupos esa es su pregunta en cuanto a esta cuestión de transformación del conflicto siguiente bueno esa importancia de la identidad también es respaldada por otros estudios por ejemplo en esta cuestión de reconstrucción del tejido social consideraban la identidad como uno de los indicadores descriptivos de la reconstrucción del tejido social es decir de la configuración de vínculos sociales e instituciones que favorecen la ecuación y la reproducción de la vida social entendido estos autores entienden la identidad a los referentes de sentido que orientan o justifican un modo de vida personal o la pertenencia a un colectivo y se expresan en prácticas culturales símbolos ritos fiestas etcétera y la construcción de narrativas colectivas siguiente bueno pues ya tenemos aquí Gilberto Jiménez que es conocido para muchos el de origen paraguayo investigador de la UNAM que que define identidad como un proceso por el que los sujetos definen su diferencia a otros y de su entorno social mediante la autoasignación de un repertorio de atributos frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo siguiente para Gilberto Jiménez la identidad constituye una dimensión fundamental de desarrollo regional para él sin identidad no hay autonomía y sin autonomía no puede haber participación de la población en el desarrollo de su región lo que equivale a decir que no puede existir un desarrollo por sí mismo sin identidad colectiva por otro lado la memoria es el nutriente de la identidad por lo que la memoria colectiva necesita ser reactivada de forma continua y en un proceso de generación en generación por medio conmemoraciones y otras celebraciones semejantes como aniversarios y jubileos siguiente bueno parafraseando la pregunta la pregunta del ACR es sería la pregunta clave cómo fortalecer o crear espacios y procesos que alienten un sentido positivo de identidad y memoria en las relaciones comunitarias y en la confianza en sus propios recursos siguiente y definimos ACR como un método que busca el fortalecimiento o construcción de las capacidades comunitarias conectando los recursos ya existentes y desarrollando el potencial de las personas como promotoras de la identidad confianza y participación comunitaria digo nada fácil pues pero así lo definimos siguiente bueno en un en este curso y después de de estar pues probando por decirlo así las ideas con un poquito con la realidad pues pues hay una hay un proceso de activación comunitaria es un texto pensado para para personas que 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 trabajen en comunidad es un texto de vinculación que ya está terminado y que esperemos en próximos meses sea publicado con esta sugerencia por supuesto no hay no hay no hay recetas ni nada pero y todo es adaptable pero básicamente como hay habría que ponerle por cuestiones pedagógicas como etapas y demás pues estos son la primera fase como la aprendiendo la comunidad y tiene el nombre aprendiendo la comunidad con ese énfasis no no se llama diagnóstico para evitar esta cuestión del del el profesionista con con el cliente o o demás y y de ahí salen tres resultados en mapa recursos comunitarios también en mapa relaciones y la identificación de grupos para la etapa activación y hay tres etapas o tres fases dentro de la activación comunitaria el primero es revalorando nuestro pasado proyectando la visión comunitaria y activación comunitaria de sus recursos antes de darme cuenta de la cuestión de tener tan presente la cuestión del conflicto comunitario pues no más era la activación comunitaria de sus recursos pero pero estas dos primeras fases revalorando nuestro pasado y proyectando la visión comunitaria en base a diferentes lecturas las fui armando para que para que pudieran reforzar como la identidad la cohesión antes de lanzarlos a hacer una actividad ¿no? siguiente bueno en revalorando nuestro pasado pues son básicamente el mapa histórico comunitario se trabaja con personas claves de la comunidad ya en pues una especie de grupos focales pero más bien reuniones o círculos de aprendizaje ¿no? con las comunidades de aprendizaje de uno ¿no? no de ellos por supuesto mapa histórico comunitario ¿cuáles son los principales lugares? personas que dejaron huella en la comunidad ¿cuál es el ciclo festivo comunitario? y una línea del tiempo de la comunidad donde veamos como los momentos positivos pero también los momentos negativos y sus aprendizajes ¿no? y al final esto se hace como una especie de festival histórico comunitario para para esta cuestión de este lo que mencionan del aves de la cuestión celebrativa pues es es importante ¿no? siguiente fase es ahora proyectando un poquito hacia el futuro con las mismas personas imaginando el futuro de la comunidad lo que imaginan nuevas generaciones y se hacen como después al final como un aprendizaje de qué es lo que lo que lo que lo que queda de activación de activación o que hicieron porque mientras vas haciendo estos trabajos vas dando que ellos se apropien de este tipo de cuestiones si lo hace uno solo todo pues no estás aplicando algo de activación comunitaria ¿no? porque ellos son quien debe de irse involucrando ¿no? las personas de la comunidad y al final ah perdón pues ahí se trata de involucrar a nuevas generaciones también hay unas charlas con ellos y demás para ver cómo imaginan el futuro siguiente y al final antes de lanzarlos hacia un problema particular con el mismo método de ACR pues se busca pues eso fue lo que imaginamos ¿no? la rehabilitación de un espacio público que puede ser un parque una plaza por esa doble intención que se vayan entrenando en esta cuestión de la activación comunitaria pero por otro lado también de que de que el resultado sea o propice ¿no? el encuentro de la comunidad también siguiente y creo que es la última ah pensamientos finales bueno lo digo esto sin ser experto en el tema de salud o génesis pero pero si he leído algo ahí con esta interacción con Katy Cargo en Cargo América de pensamientos finales ¿no? y lo dejo así como como le he puesto pensamientos provisionales ahora que estamos leyendo Antonovsky y Magnay critican los sistemas modernos el primero el de salud y el segundo desarrollo comunitario Iván Ivan Illich pues también obviamente pero los dos van más allá de la crítica desarrollan desarrollan modelos propositivos que se encuentran en común los dos toman en cuenta los recursos de los actores el primero con los recursos de resistencia que ya nos explicaba la doctora Pérez que se busca expandir esta cuestión no solo de resistencia y el segundo los activos comunitarios los dos modelos se enfocan en promover la agencia de los actores sociales individuos o comunidades según sea el caso y la otra y con esto termino, hasta cierto punto el proceso de ABCD promueve el SOC, creo yo el uso de identidad, esto lo dejo como pregunta que más bien bueno uno se supone que da la respuesta pero más bien me pregunto yo si el uso de identidad cultural como lo propone la ACR podría apoyar para pensar en el SOC comunitario ya Carolina Paloma me respondió esto y si hay una lectura donde se ve como Antonio Tsunoski toma, aunque no lo menciona tal cual, pero en diferentes lecturas la cultura como algo importante lo cual puede ser como una interfase donde se unen en esto que le llaman bienes culturales en un trabajo que realizan analizando a su vez los trabajos de Antonoski los profesionales en salud deberían tener cuidado con usar el mapa comunitario instrumentalizando a las personas ese es mi punto de vista para implementar el ABCD es necesario desprofesionalizarse para acompañar a las comunidades de forma horizontal y flexible, la escucha es clave ¿a qué me refiero con desprofesionalizarse? es esta cuestión de de tener como que uno las respuestas lo que veíamos al inicio uno las respuestas de que va a ser este hay que hay que partir de que la comunidad ya tiene recursos tiene diferentes habilidades y demás para poder hacerlo porque porque si la tendencia primero es ah yo lo hago no y este y no se trata de de que las personas lo vayan haciendo pero no me he pasado mucho de tiempo gracias muchas gracias al doctor Rolando por compartir estos conocimientos con nosotros por tu participación y por irnos guiando este por con tu propuesta y y seguir en este diálogo ¿no? este nos quedan algunos minutos déjenme nada más para ver a Patricia también hola de nuevo este nos quedan unos minutos para para interactuar con quienes están aquí reunidos y también quienes están este siguiendo la transmisión por el Facebook del Colegio de Sonora este como por Facebook son pocas interacciones voy a leer eso eso primero y luego para pasar la palabra a quienes están aquí presentes este pues para empezar muchos saludos desde diferentes partes es de del mundo de Cuba de de Chile de España de aquí de México también aquí este vemos además de esos saludos que nos da mucho gusto que estén siguiendo esta transmisión tengo una pregunta dirigida a la doctora Patricia este que dice así se ha aplicado ah no era esperme había otra antes denme un segundo aquí está ¿cómo ha sido la experiencia de traspasar a los equipos de atención primaria el trabajo a partir de este modelo pensando que por lo general nos enfocamos en la enfermedad y los problemas más que en lo saludogénico adelante Patricia bueno es una muy buena pregunta la verdad nosotros tenemos aquí la fortuna en Chile y es desde el ministerio de salud se han estado interesando en el modelo saludogénico y en el modelo de activos para la salud y lo han estado incorporando como estrategia o sea como marco teórico dentro de la estrategia de promoción de salud y ahora lo han incorporado también dentro de la estrategia de cuidado integral de las personas dentro de las personas para trabajar con personas que están con multimorbilidad entonces claro está el interés de tener un enfoque distinto pero lo que lo que falta y lo que hemos estado trabajando nosotros desde la universidad es en cómo enseñamos herramientas que permitan precisamente que ellos puedan practicar o puedan aplicar este enfoque y lo que les mostraba del modelo sinérgico en clínica es algo que estamos trabajando ya con algunos equipos algunos residentes de hecho lo están incorporando y les hace mucho sentido ahora eso requiere formación de las personas requiere también valentía para atreverse a salir un poco de la zona de confort porque mientras nosotros vamos adquiriendo estas herramientas tomamos a veces más tiempo mientras vamos haciendo la mano no nos fluye tan espontáneamente entonces requiere también que haya una cierta disposición de los equipos por avanzar en este sentido creo que el trabajo que se ha hecho hasta ahora en general en los equipos de salud es primero poner este tema sobre la mesa mostrar que se puede hacer algo distinto empezar a socializar conceptos y ahora ya estamos como en el plano de las herramientas y en ese sentido una de las cosas que vinculando a esta pregunta con lo que planteaba Rolando yo creo que se ha trabajado mucho en lo que es mapeo de activos pensando en la recomendación de activos comunitarios en la parte clínica pero al final nos quedamos instrumentalizando la herramienta creo que falta trabajar y avanzar en cuál es el real sentido de estas herramientas para que podamos realmente fortalecer o activar estos recursos como lo que ha Rolando tanto a nivel individual a nivel clínico como a nivel comunitario gracias Patricia otra pregunta esta del doctor Carlos Álvarez que estuvo de expositor la vez anterior es para tanto para Rolando como para Patricia ¿qué papel le ven al desarrollo de habilidades políticas en las comunidades? Tengo que responder adelante Pati no creo que si llamamos por ejemplo habilidades políticas como mediación del conflicto creo que sí es importante que tengan habilidades de ese tipo aquí la clave es y lo dice Magnay en uno de sus textos es cómo cómo dar esa vuelta y a ese no uso mucho la palabra paradigma pero creo que sí cabe aquí como como eso de los sistemas de salud de darle la vuelta y ya está todo un reto de de que sean ellos los los que van a proponer los servicios que los dejen de tratar como clientes y que y que ellos las personas de la comunidad comiencen a confiar en sus recursos yo creo que ya pasó pasaron más allá de los pueblos originarios que yo creo que todavía tienen esta cuestión de confiar en sus recursos y ser experto en el tema pero en muchas comunidades y barrios ya está ya está el sistema de salud vamos a decirlo biomédico hegemónico entonces yo creo que las habilidades políticas las necesitamos como cómo comenzar los sistemas de salud de que de que no no van a poder resolver todo pero por otro lado ellos ellos tienen sus tensiones también hay que entenderlo ¿no? de que oye tienen que demostrar que sí pueden contra esta enfermedad que sí bajaron los índices y esto ya estoy hablando de más pero pero por ahí en ese sentido creo que las habilidades más políticas las necesitamos como trabajarlos con los mismos sistemas ¿no? y que empiecen como en una cuestión más gradual a reconocer a las comunidades y sus recursos y además todavía estamos a tiempo de reconocer los saberes tradicionales pero mucho me entiendo que si esperamos más tiempo esos saberes tradicionales se van a ir acabando ¿no? en ese sentido los pueblos originales son un patrimonio biocultural de este tipo de cuestiones bueno Pati adelante gracias Rolando plenamente de acuerdo contigo creo que el tema de las habilidades políticas es también quizás como otro peldaño de la escala que tenemos que avanzar para poder continuar trabajando con este modelo así como el tema del conflicto no está abordado en el modelo del ABCD el tema del poder no está explícito tampoco en el modelo de activos para la salud hay un desafío pendiente y es importante considerar lo que tenemos que ver cómo podemos dialogar con este poder estaba pensando que nos pasa muchas veces que cuando se hacen estos mapeos de activos o se llegan a identificar y se llegan a dinamizar se dan en algunos espacios donde si las personas que toman las decisiones por ejemplo en una comunidad donde está un alcalde si las personas que toman las decisiones no conocen esta mirada o no le encuentran sentido a este trabajo muchas veces son iniciativas que se han quedado ahí entonces necesitamos desarrollar estas habilidades políticas que nos permitan dialogar con personas que toman decisiones y que pueden facilitar la instalación y el desarrollo de estas capacidades además de trabajar con las propias comunidades y con las propias personas pero tenemos que actuar como forma multinivel en los distintos espacios tratar de ir como poniendo estos temas formando a las personas en esto para que se vayan abriendo estas posibilidades un poco eso es lo que nos pasó con el Ministerio de Salud mientras nosotros trabajábamos de la salud autogénesis y activo a nivel local teníamos algunas experiencias nos falta la evaluación como siempre pero cuando ya el Ministerio dice esto va a ser la forma en que vamos a trabajar pues empieza a haber mucho más interés y empiezan entonces a consolidarse algunas iniciativas que es una habilidad que tenemos que incorporar y nos queda el desafío de desarrollar gracias a ambos por sus respuestas me disculpo de este mano hay algunas preguntas más en Facebook pero vamos a hacer dos de Facebook y dos de aquí porque ya nos queda poquito tiempo para dar también oportunidad a quienes están aquí presentes si quisieran hacer alguna pregunta Adelante Bueno felicitar a ambos expositores ha sido muy útil a mí me han caído algunos veintes aclarando y ratificando mis propias interpretaciones y justo una de mis preguntas aquí anotada era porque ambos han hecho las diferencias entre salutogénesis ya sea el modelo de activos y en el caso de Rolando lo del modelo de recursos de el ABCD sí claro entonces ya respondieron ambos ¿no? de las ausencias entre el poder y el conflicto y me parece que bueno Pati ahorita ha hecho la aclaración de cómo trabajar en etapas ¿no? pero creo que también deberíamos empezar por por definir política ¿no? Rolando lo ha mencionado como la mediación si nos atenemos a la mediación y promover las habilidades de la resolución de conflictos a través de la mediación digamos esa puede ser una habilidad política puesto que somos personas sociales y somos políticas per se entonces creo que ha sido enriquecedor ambas presentaciones y yo me quedo con la reflexión de que no hay que dar por sentado nada ¿no? en el medio en el que nos movemos tanto en el académico como en el comunitario y tener como claras las definiciones de varios conceptos que pueden resultar diferentes tan solo para la operacionalización en la comunidad ¿no? Gracias Muchas gracias a la doctora Carmen Castro ¿hay alguna otra pregunta por acá? A raíz de lo que plantea Carmen me gustaría bueno valorar mucho la opinión que ella da porque a la medida que nosotros no tengamos claridades en los conceptos que estamos utilizando luego tampoco tenemos claridad de qué es lo que tenemos que mirar para poder evaluar entonces nos falta mucho trabajo en ese sentido como para aunar algunos mínimos comunes de los conceptos con los que vamos a trabajar te agradezco mucho Carmen Muchas gracias Pati Adelante Rolando Bueno quizás me falta me falta ver pero yo platico con los alumnos oigan yo la verdad es que no veo programas gubernamentales que estén apoyando el desarrollo de capacidades habilidades de la comunidad quizás me equivoco ¿no? y bueno pues no conozco todo México y menos todo Latinoamérica y si hay pues hay pocos ¿no? este y creo que ahí es es este el reto nuestros programas necesitan así demostrar su efectividad a corto plazo y demás y yo creo que ahora sí que los tomadores de decisión y demás necesitan crear condiciones para que se den este tipo de trabajos como lo estamos escuchando ¿no? en Chile aquí nos dice Patricia entonces creo que hace falta esa visión de los tomadores de decisión de decir oigan no es no es así como que en microondas ¿no? los procesos comunitarios son quizás como con más lentitud con más calma y y los mismos aunque quisieran los mismos eh promotores y demás eh no pueden con los tipos de diseños que tienen porque en en X tiempo en un tiempo muy corto tienen que dar un resultado entonces creo que ahí ahí nos hace falta trabajar eh con los tomadores de decisión en crear esas ese tipo de instituciones que toman en cuenta más a la comunidad muchas gracias gracias a ambos por este diálogo aquí tenemos una última intervención adelante sí pues igual felicitar a a a a a a rolando con sus presentaciones eh el objetivo de este ciclo de conferencias es ir abriendo la discusión y el diálogo sobre salud o génesis y particularmente pues en nuestro contexto de América Latina y aprendir aprender perdón de lo que se ha hecho pues en Europa y en otros lugares a mí me llamó mucho la atención este la la espiral de empezar la conversación este la idea fundamental de escuchar y me me recuerda muchísimo algo que tratamos de integrar al diseño de nuestros programas educativos que que es de la educación popular ¿no? que la educación popular pues en palabras de Freire y las personas que trabajaron con él se basa en esa capacidad de escucha y pues yo pertenezco a una generación pues creo que mis papás también pertenecieron a una generación que vieron eh multiplicarse las experiencias de educación popular y del desarrollo comunitario digamos bajo la marca de lo que ustedes están presentando y a mí me hace falta un estudio eh a lo mejor lo tienen identificado a lo mejor ya se ha hecho pero que analice qué pasó desde los cincuentas los sesentas con los principios de los setentas con esas experiencias tenemos experiencias en Nicaragua en Chile este en México eh ¿qué pasó? que no prosperaron y además de eso nuestro personal de salud hacía mucho más trabajo comunitario de lo que hacen hoy día entonces esta hegemonía que ha ido ganando el modelo biomédico como la solución a todo este no solo no solo se ha vuelto hegemónico digamos en cuanto a las actividades sino que al conocimiento y la experiencia y la formación del recurso humano en salud entonces yo creo que nos falta un poquito ver cómo se hizo eso ¿no? ¿qué nos tapó los ojos? ¿cómo es que llegamos a este punto en donde estamos redescubriendo así yo sentí redescubriendo el hilo negro el mediterráneo etcétera entonces a mí me gustaría mucho simplemente compartir esa experiencia con ustedes ahí está una tesis este y pues no cometer los mismos errores no cometer los mismos errores ¿no? por lo menos estar más alertas muchas gracias muchas felicidades no hay que ser no hay que ser pesimista pero yo no veo ahorita condiciones en México para que se dé volver al hilo negro por decir algo ¿no? o sea creo que más bien es a la viceversa ¿no? como que esta idea la visión clientelista y demás va prosperando más ¿no? entonces sí pues uno uno propone ¿no? por decir algo pero por lo menos pero digamos esto a uno le da a decir bueno pues ya va más allá de la vulnerabilidad pero así como un sistema que esté proponiendo así para retroceder en esa en esa cuestión de que los sistemas sean lo que lo que más esté pues ganando terreno no lo veo todavía ojalá que sí pero digo pero no quiero ser pesimista pero así es Patricia ¿hay algo que quisieras agregar? sí que me parece muy interesante la opinión de la compañera creo que hay un trabajo importante de rescatar la memoria histórica que tenemos en Latinoamérica respecto de este tipo de experiencias si bien Antonovsky habla de la salutogénesis a partir del año ochenta y siete y Kretzman y McKnight del año noventa y tres en adelante pues aquí antes nuestros pueblos originarios hablaban del buen vivir entonces hay muchas cosas que nosotros podemos rescatar y poner en valor creo que también tenemos el gran desafío de ver cómo estos modelos van dialogando también con otros contextos económicos y contextos políticos aquí no hay solo una hegemonía de un modelo biomédico hay hegemonía de ciertos modelos económicos también hay modelos políticos que también influyen en que estas iniciativas que estamos haciendo donde estamos redescubriendo el hilo negro pero en versión 2.0 o 3.0 pero tenemos que trabajar a esos niveles incorporar estos elementos en el diálogo para que efectivamente tengamos las condiciones que permitan que esto pueda prosperar de la mejor manera creo que esos son temas pendientes cómo dialoga esto con la determinación social de la salud por ejemplo y de qué manera los vamos articulando para que no vayan en camino hacia allá muchas gracias pues sí es el inicio ahorita de estos diálogos de establecer este tipo de relaciones para seguir empujando y viendo juntos llegando a posibles maneras de incidir e ir uniendo esfuerzos estamos muy contentos de lo que acaba de suceder aquí de estas conferencias de estos diálogos queremos bueno ya daría yo por terminada esta sesión agradeciendo a todos sus participación e invitándoles a la próxima mesa temática que va a ser el próximo jueves 11 de abril en donde vamos a estar con el tema envejecimiento saludable desde la perspectiva salutogénica y va a estar participando la doctora Ana Bonmaty de la universidad de Girona y el equipo de aquí de Metasalud Diabetes del colegio de Sonora entonces los invitamos a la siguiente transmisión muchas gracias a todos hasta luego muchas gracias a ustedes gracias